Velázquez podría enfrentar un mínimo de 20 años de prisión por los cargos relacionados al intento de homicidio de Harry Golarte, un sujeto acusado de abusar de un menor de edad familiar directo de Velázquez, que fue detenido y liberado el pasado 25 de febrero sin tener que pagar fianza. Hoy quería hablarles del tema de Caín Velázquez, ha sido negada por no sé cuántas veces a todas las apelaciones que están haciendo, o sea, Caín ahora mismo se está enfrentando a cerca de 20 años de cárcel o más, si todo esto se le viene en su contra y si todo lo que se está hablando en California se viene en su contra. Dana White está haciendo una campaña por Free Caín, muchísimos peleadores están haciendo una campaña por Free Caín, el tema de todo esto, el familiar que hay por medio que es un menor de edad, este tipo que es un abusador. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema hoy? Let me get this straight. ¿You're going to release a child molester back in the public and get bail to a man that has ruined multiple people's lives, I'm sure? And you're going to release him out in public with his victims and the families of his victims? And in this particular case, this man is on the premises of a daycare. Where has this all preceded? And you're not going to release Cain back to his family who needs him the most right now? Who is Cain a danger to? Nobody but the man who should be in jail. The system is f***ed. Que está probado que es un abusador, pero el tipo sí está libre. ¿Cómo tú entiendes esto, no? Un tipo que es un abusador de niño, está libre. Y Cain Velázquez no está libre. Entiendo que lo que hizo fue bastante, bastante peligroso. Pero el otro tipo, hasta donde se dice, abusó en muchísimas ocasiones del otro niño. O sea, es una cosa que te quedas como... ¿Quién realmente es el más malo? O sea, el tipo que está libre. ¿Quién realmente ha fallado aquí? La justicia que tiene a un tipo que es un abusador libre. ¿Quién realmente está haciendo las cosas mal aquí? Que lo que hizo Cain, yo vuelvo y me repito y me reafirmo lo que dije en el video pasado. Que es que Cain Velázquez no tenía que haber hecho lo que hizo. No tenía que haber salido así a lo loco. La venganza, tienes que comértela en un plato frío, macho. Es un plato que se come frío, es así, es como dicen los italianos. Que yo no estoy a favor de la venganza, ni un carajo, ni nada de eso. Y no quiero que con esto sea una película. Pero men, al que toque a un chamaquito. Al que toque a mi chamaquito. Obvídate, eso no hay paz en toda la vida para esa persona mientras yo esté vivo. No existe paz. Obvídate. Y entonces tú te quedas pensando en esto y tú dices, men, ¿cómo la justicia está protegiendo al otro tipo? Y el que está preso es Cain Velázquez. Que lo que hizo Cain es verdad que está cabrón. Porque Cain le dispara. Y cuando le dispara, le pega a otra persona. O sea, Cain hizo una cosa que no tenía que hacer. Que lo dije, que tienes que comértela en plato frío. Que tienes que agarrarlo a él solo. Que no pueden ser las demás personas. Para allá, cuando te metan en el tanque. En el tanque en Cuba, en la prisión. Cuando te metan ahí. Ya. Usted tenga, ¿sabes? Su paz. Lo que sea. Usted esté tranquilo consigo mismo. Porque no le pegaste a otra persona. Pero en este caso le pegó. A quien no tenía que pegar. Ahora la última salida que se está hablando precisamente para Cain Velázquez. Es el tema de los CTE. O sea, el tema de tener problemas y todas estas cosas. Producto de las peleas. Y que por eso Cain Velázquez reaccionó así. Desde mi punto de vista. Puede ser un buen recurso. O sea, estamos hablando entre los tribunales, los jueces y todas estas cosas. Puede ser un buen recurso. Pero sabemos que Cain no hizo esto por tener CTE ni nada parecido. O sea, sabemos que Cain Velázquez hizo esto. Porque lo hubiera hecho cualquier padre prácticamente del mundo. Te digo yo que lo hubiera hecho. La comunidad está detrás de él en lo que ha sucedido. Entiendo el hecho de buscar el recurso. Se dice, ¿no? Que se está argumentando con 200 páginas. O sea, le van a mandar un libro para esa gente como para decirle. Mira, aquí está todo lo de Cain. Aquí está todo lo que él tiene en el cerebro. Todas las cosas por las que pasa un peleado. Pa, 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 pa. Y por eso Cain Velázquez reaccionó como reaccionó. El tema es que lo que están diciendo es que no puede estar fuera por el tema de que no es alguien fiable. O sea, no es una persona que se pueda mantener, digamos, raya en la sociedad y que no es una persona que pueda convivir en sociedad. Pero lo que sabemos de Cain, incluso dentro de las MMA, es todo lo contrario. Es un tipo que jamás se metió con nadie. Que jamás se metió en problemas. Que se ha metido en este problema porque lo ha metido la justicia. La justicia es quien dejó libre a aquel tipo. Y el problema es que en California hay leyes especiales para todos estos pedófilos. Que es una cosa que a mí, de verdad, que me retuerce el tuétano de los huesos. Porque yo no entiendo esto, men. Yo no entiendo. Incluso ahora, por ejemplo, hace muy poquito se sacó una ley para sacar a algunos, no a todos, pero a algunos de las listas. Y yo quiero saber quién vive al frente de mi casa. Si hay alguien ahí, bro, eso tiene que salir en internet y en todos lados. Si hay un abusador de niños al frente o al costado o en donde sea, los padres tenemos el derecho a saberlo. Claro que tenemos el derecho a saberlo. Cain ha tenido una familia. Creo que la mayoría de las personas admitirían que esto es una enorme falla de la justicia criminal y continuaremos a exponerlo. Claro que sí. O sea, es una cosa de loco. Pero es que encima este tipo está en el medio de un juicio. O sea, este tipo está probado que lo es. ¿Qué cosas están pasando con la justicia en los estados progresistas de los Estados Unidos? Es una locura, macho. Es una locura. Si ustedes ven y leen las leyes que se están implantando, es de locos. Y resulta que entonces sí puede estar en libertad condicional un abusador de niños, pero no puede estar Cain Velázquez. Yo es que no, 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 ¿sabes? Te quedas como diciendo, bueno, porque Cain estaba actuando como padre, estaba protegiendo a su familia. Eso era lo que estaba haciendo Cain. Pero es que ahora mismo ya eso está mal. Y meterle mano a los niños sí está bien. ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo es este? ¿Qué carajo es esto? O sea, es una cosa absurda de loco. De verdad. Y los que se piensen y sigan con la bobería de que esto es teoría de la conspiración y que no sé qué. Oye, ustedes lo pueden buscar hasta en Wikipedia. Mira, que es su fuente preferida, Wikipedia. Y para que ustedes vean la organización que hay en los Estados Unidos para proteger la pedofilia. Búscanlo para que ustedes vean. Que lo quieren aprobar como si fuera una preferencia más. Una preferencia de las tantas miles que ellos dicen que existe ahora mismo. Que no, men, que con los niños no se pueden meter. Que se están equivocando. Que se va a poner fea la cosa. Que esto de Cain Velázquez es solo el comienzo de lo que puede estar pasando. Y en lugar de darle la razón a los padres, le dan la razón a estos tipos. Yo es que no entiendo, men. Yo no nací para esta época. El que mata a un pibe, viola a un pibe, bala y al río. Se terminó, hermano. Si no hay justicia acá. No hay justicia. ¿Hay justicia? ¿Hay justicia? No hay. El que viola y el que mata a un nene, bala y al río. Y díganme lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo nací para esta época. Y como les digo, para mí el que toca a un niño no es mío. A cualquiera. Que toca a un niño no tiene perdón de Dios, bro. No lo tiene. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo con el caso de Cain Velázquez. Una pena todo lo que ha pasado. Cain no tenía que haber hecho lo que hizo. Tenía que haber tratado de hacer las cosas mejor. Tenía que haber pensado más en frío. Tenía que haber hablado con alguien. Pero es que claro. Yo imagino que Cain vio la oportunidad. Y dijo, no. Es ahora o nunca. Quizás este tipo no lo pueda ver nunca más. Es ahora o nunca. Y por eso salió y estaba con los cables cruzados. Pero es que cualquier padre. Se le cruzan los cables en un momento como ese. ¿Cómo puede estar libre el abusador de una criatura? Amén. Estás loco. Es que esto no pasa ni en las peores pesadillas, bro. A ver, lo que estamos viviendo a día de hoy no pasa ni en las peores pesadillas. Ese tipo no puede estar libre. No puede estar libre. Pues ese hombre a día de hoy sigue libre. Porque si entran a mi casa, y si yo estuviera con la mamá de mi hijo viviendo con ella, y entran a mi casa, le rompo el pecho a tiro. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué es mejor explicarle a un juez? ¿Por qué tiene dos tiros en el pecho un chorro? Que después tenés que explicarle a mi hijo por qué la violaron a la madre y le mataron al hermano. Y Caín Velázquez, lamentándolo mucho, está preso porque hizo algo que no debía hacer. Ok, puso en peligro la vida de personas ajenas a ese hombre. O sea, no son ese hombre. Esas personas no tienen la culpa de lo que hizo ese hombre. Pero no obstante eso, comieron porque Caín Velázquez estaba sacado. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Velázquez podría enfrentar un mínimo de 20 años de prisión por los cargos relacionados al intento de homicidio de Harry Collarte, un sujeto acusado de abusar de un menor de edad familiar directo de Velázquez, que fue detenido y liberado el pasado 25 de febrero sin tener que pagar fianza.